Dian Boussage, líder en la fabricación de tapones tecnológicos de corcho, produce y comercializa más de 1.000 millones de tapones cada año. Tras la saca, el corcho se muele y purifica mediante el procedimiento Diamant, clave del éxito actual de la empresa. Esta técnica revolucionaria permite eliminar las moléculas responsables de las desviaciones sensoriales del vino, como el sabor a corcho. Los sitios industriales más importantes de Dian Boussage se encuentran en San Vicente de Alcantara, en España, y en Serret, en el sur de Francia. En el Centro Francés, la empresa ha decidido construir una nueva unidad de tratamiento de corcho para aumentar su capacidad de producción. El proyecto se realizará en varias fases y cuenta con la colaboración de la agencia SICOE de Perpignan y el arquitecto Éric Martin. El proceso principal de tratamiento de corcho será desarrollado por NATEX, que fue la encargada de crear las unidades Diamant en España. Se introducirán mejoras, sobre todo en términos de optimización de flujos y ahorro energético, con el objetivo de obtener un mejor rendimiento e integrar la nueva planta en nuestra política de compromiso medioambiental. La producción comenzará a mediados del 2015, una vez finalizada la fase inicial de pruebas. El corcho, molido en San Vicente, llegará hasta Serret en Big Bags. El grano será transportado por tubos neumáticos hasta los silos de almacenamiento, antes de ser enviado a la unidad Diamant para su limpieza. Después, pasa a ser almacenado en silos directamente conectados con la zona de fabricación de tapones. El centro neurálgico de Diamant III será la sala de control. Desde el puesto de observación central, los operadores podrán optimizar el pilotaje de los diferentes autoclaves para el tratamiento del grano. Para entender el sistema de limpieza del corcho, nos adentramos en el interior de un autoclave. Por un lado, el granulado de corcho es introducido en el interior del autoclave. Por otro, se comprime el CO2 hasta alcanzar el estado supercrítico. Inyectado en el autoclave, el CO2 sube a través del corcho, arrastrando consigo las moléculas responsables de las desviaciones sensoriales. Una vez finalizado el ciclo, se evacúa el CO2 cargado de sustancias indeseables. El corcho purificado prosigue su camino hasta las secciones de fabricación de tapón. Diamant Bouchard, muy activa en investigación, ya está proyectando nuevos avances. Por eso, su nueva fábrica integrará un laboratorio de más de 300 metros cuadrados equipado con la tecnología más puntera. Un circuito de visita especialmente concebido para la recepción de clientes en óptimas condiciones de seguridad. Permitirá entender el proceso completo de fabricación de los productos Diamant. ¡Gracias!